¡Hala! Ya hemos vuelto. Estoy fatal de la olla. Me he conectado por donde no era. Aquí estamos de nuevo. Pues eso, es para reírse. Si es que lo que no me pasa a mí no le pasa a nadie. Ya os digo yo que lo que no me pasa a mí no le pasa a nadie. Bueno, diremos como dice todo el mundo, cosas del directo. Ya decía yo, sí, es que me he conectado por la otra cuenta y no me he dado cuenta, me he dado cuenta ahora. Y hemos empezado a hacer una parte del proyecto por la otra cuenta. A ver, la primera parte intentaré a ver si la puedo pasar aquí, ¿vale? Si no va a quedar grabada en el otro lado. Intentaré a ver si lo puedo descargar y subirla, ¿vale? Y ya continuamos por aquí, que es por donde tenía que ser. ¿Vale? Pero intentaré a ver si me puedo descargar la primera parte y la subo. Lo único que lo haremos en dos partes. Dos partes o tres, ya vemos a ver. ¿Vale? Pero bueno, ya lo hemos arreglado. Venga. Ya os digo, intentaré a ver. Sí, la verdad es que hace diez minutos no estaba. No, es que estaba por la otra cuenta, que me he equivocado de cuenta a la hora de conectarme. Ya te vale. Entonces. Pero bueno, nos hemos venido por aquí, que es la que, ¿por dónde era? Se ve mejor con el foco. Vale. Mira, dice mi marido que ya me vale picolina. Ya os digo, que las cosas que no me pasa a mí, no le pasa a nadie. Entonces intentaré descargar la primera parte, ¿vale? Para la que no la hayáis visto. A ver si puedo pasarla a este lado. Bueno, tanto como cuenta al principio, ya llevábamos un ratito, ¿no? Pero bueno, es lo que os digo. Vale, intentaré. A ver si podemos, a ver si puedo, puedo pasar la primera parte a este lado. Y desde aquí, pues ya continuamos. Es que ya os digo yo, que lo que no me pasa a mí, es que no le pasa a nadie. Bueno, ¿qué estás haciendo hoy, Cristina? Pues mira, es que me he equivocado de cuenta, chica. Y he empezado a hacer el directo en la cuenta de Anaki. Entonces, lo único que llevaba hecho era que la había dado la cera vintage a la parte de dentro y al culete. Vale, ¿vale? Esto os puede servir de jardinera o bien para poner cosas de la cocina o cosas del baño, ¿vale? Los botes y perfumes, cositas así. Y luego, aparte, había puesto el mixtión y he aplicado pan de cobre en todos los sitios. Como veis, mal puesto y a trozos, porque es el efecto que yo quería hacer. No, no, no te has confundido de día. La que se confundió ha sido yo, que me he ido. Que me he ido a la otra cuenta, a la de Anaki, y no lo he hecho por aquí. Me vais a perdonar. Lo siento. Bueno, pues ya estamos todas, ¿no? Las que somos, pues venga, vamos a seguir. Vale, os había comentado por el otro lado, para las que no estaban conectadas, que vamos a utilizar esta plantilla de mandala. Y esta otra, que la vamos a utilizar en los laterales, ¿vale? Entonces. La vamos a utilizar aquí, ¿vale? Me voy a preparar. Aquí, un poco de pasta de textura lisa. No, esta no es. Utilizaré esta. Bueno, venga, vamos a poner aquí un poco de textura lisa. Venga. Y con esta pintura, vamos a teñir un poco la pasta. Si quiere salir. Ahora cuando salga, me saldrá todo de... Y lo mezclo, ¿vale? Voy a echar más. Voy a echar más. La del curso de diciembre. La ice, ice green. Y la estoy mezclando con la pasta de modelaje. Que ya sabéis que la pasta de modelaje tiene truquito. Y queda muy chula. Aunque en esta ocasión no la vamos a hacer... De aquella manera. La vamos a usar plana. Simplemente para que la plantilla tenga un poquito de relieve. Venga. Voy a echar esto. Hola chicas a todas las que os habéis incorporado ahora. Perdonadme. Que me he conectado por la otra cuenta. Entonces he empezado a las once, pero por otro lado. Hasta que me he dado cuenta. ¿Vale? Y hemos venido... Hemos venido a la correcta. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vale? Ahora voy a poner la plantilla. Me levanto, ¿vale? Para que yo lo vea bien. Y voy a poner por algunas zonas. Voy a poner la plantilla. Entonces... ¡Gracias! Levanto la plantilla Voy a limpiar todos estos cantos que tengo por aquí Y con la misma pasta Le vamos a dar toques así arrastrando Levanto la plantilla Levanto así un poquito, como veis Me limpio la espátula Y ahora la vuelvo a pasar, pero esta vez sin plano Vale Podemos incluso, veis Pasar un poco así, retiramos Para que se nos vea el cobre de abajo también Incluso, veis, encima de la plantilla Para crear diferentes Texturas ¿Veis? Arrastro un poco Y se nos ve el pan de oro ahí debajo El pan de cobre, perdona Vale Voy a hacer Un lateral Pero voy a cambiar la plantilla Vamos Vamos a utilizar Esta de aquí Vale, sí A ver, hago un poco de recopilatorio Que es que me he equivocado de cuenta Y me he ido para otro lado Entonces Vale, comentaba Que lo primero que hemos hecho ha sido Teñir con la cera vintage Con esta Y una esponjita Hemos teñido El interior Y el culete De la caja ¿Vale? Luego hemos echado Mixtión Con una esponjita De este tipo marinas ¿Vale? Haciendo así Y luego lo hemos aplicado Por trozos No está Completamente cubierta Pan de cobre Y ahora ya hemos empezado A trabajar Un lateral Con esta plantilla Y ahora con esta otra La vamos a Poner En esta parte de aquí Vale ¿Tenéis alguna pregunta? Lo explico otra vez ¿Os ha quedado claro? De todas maneras La primera parte Intentaré recuperarla De la otra cuenta Y pasarla aquí ¿Vale? En caso de que no pudiera Pues tendréis que ir allí A verlo Ya lo siento Hola, hola a todas Sí, es muy bonita Es nueva Aún no están subidas A la página web Ni esta Ni esta de aquí Esperad que os enseñe Las otras Esta también es nueva Esta también es nueva Y alguna más Que tengo por ahí Vale Voy a posicionarme La plantilla Me vuelvo a levantar Me la dejo Más o menos centrada Y con la misma pasta Que hemos hecho Con la mezcla Que hemos hecho Le vamos poniendo La textura Vale Vale ¿Veis? De esta manera Sí, ya te preguntan ¿Cuál es el truco De la pasta de modelar Que has dicho? Ah, el truco De la pasta de modelar Es que es del taller De la Creativity School Del mes de septiembre Entonces Allí lo explicábamos ¿Vale? Y os enseñaba A utilizar Eh Diferentes técnicas Con esta pasta Creando Un montón de texturas Y Bueno Un montón de cosas Algunas chicas De las que hay aquí Han estado en el En el curso de septiembre Y ellas ya saben De que les De que les hablo ¿Vale? Allí tenemos Una técnica Muy chula También Que hemos hecho Un montón De proyectos O he hecho Un montón De proyectos Con aquella técnica Entonces si os interesa Podéis adquirir El curso de septiembre A través de la tienda online ¿De septiembre no? Sí, de septiembre Lo de la pasta de modelaje Está en el curso de septiembre Vale Ya tengo Esto aquí Lo levanto Ahora limpiaremos La plantilla Lo veis A ver Que no quiero meter Los dedos Donde no deba Y ahora Con un poco De la pasta Que tenemos Vamos creando Un poco De De textura Por aquí Por los lados También Y luego Ya sabéis Con la toallita Húmeda Retiraremos Voy a levantar Así un poco De piquitos Y ahora Con la toallita Voy retirando Un poco Lo veis Bien ¿Verdad? Voy a coger Una lluvia Y por aquí Arrastro Algunos trozos Para que se vea Debajo El pan de cobre Ajaxo Y ahora Un poco Debajo Y ahora Un poco Un poco Debajo porque va creando efectos por eso lo hago primero levanto y luego retiro porque voy creando diferentes efectos porque donde no le he quitado con la toallita pues quedan los piquitos más levantados ¿veis? incluso mirar podemos coger con la misma toallita mojar ahí y ponerle en algunas zonas y vamos creando pues eso diferentes texturas diferentes volúmenes y 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 ¡Suscríbete! Y en alguna zona, pues eso, la limpiamos más para que se vea más el pan de cobre debajo. Vale, mira. Vale, ahora la vamos a secar un poco. Vale, y ahora veréis lo que os decía del curso de septiembre, qué es lo que pasa y la diferencia que hay entre una pasta de textura normal y la pasta de modelaje. A ver, fijaros en la pasta, ¿vale? A ver si me llega, esperar que me, a ver si me llega el cable. Vale, ahora sí. Vale, mirad. Mirad dónde tenemos la plantilla puesta. Si le damos calor con la pistola de calor, ¿qué le pasa a la pasta? Gracias. 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 Vale, a ver si lo podéis apreciar en cámara. No te pregunte si se infla. Exacto, se infla. ¿Vale? ¿Veis la diferencia de volumen entre la parte que le he dado calor a la pasta de modelaje y a la parte que no le he dado el calor? Pero a ver, os comento, solo sirve con la pistola de calor, ¿vale? No sirve con el secador. Y tampoco sirve con la pasta de textura normal, tiene que ser la pasta de modelaje combinada con la pistola de calor. A ver, es una pasta que es acrílica. Esta, ¿vale? Es la pasta que se usa, por ejemplo, es una pasta flexible, ¿vale? La que se usa, por ejemplo, para hacer los moldes de las puntillas. Pues es esa, ¿vale? La pasta de textura normal no sirve. Tiene que ser la pasta de modelaje, ¿vale? Porque es una pasta acrílica que es flexible. Entonces lleva un tipo de goma que es lo que hace que al darle la calor con la pistola de calor se infla. Sí, claro, luego cuando se seca la pasta queda dura como cualquier otra pasta. Sí, sí, no, queda dura, queda dura. A ver, baja algo, claro, porque al darle el volumen el propio peso baja un poco para abajo. Pero aún así consigue mucho más volumen que con una pasta de textura normal. A ver, mira. De todas maneras, como luego la vais a ver seca, mira, ¿veis lo que os decía de los chiquitos? Vale, si os fijáis, ahora al darle la calor con la pistola, todos esos chiquitos están subiendo por arriba. No sé si apreciáis en cámara cómo se va inflando. A ver si así lo veis mejor. ¿Lo apreciáis mejor ahora? ¿Lo apreciáis mejor ahora? Voy a dar calor a este lado ¿Lo veis viendo como se infla? Voy a dar calor a este lado Vale, a ver si lo podéis apreciar Vale, aquí como le hicimos lo de los piquitos ¿Lo veis? Pues mirad la textura que hemos conseguido Y en este lado Esto ya está seco Y mirad el volumen ¿Lo veis verdad? Pues esto es lo que pasa Cuando combinamos la pasta de modelaje Con la pistola de calor No sirve ni otro tipo de pasta Ni el secador ¿Vale? Porque no hace este efecto Tiene que ser la combinación de las dos cosas Pasta de modelaje ni pistola de calor ¿Vale? Sí, queda chulo Después ya os digo Baja algo ¿Vale? Porque es normal Todo lo que sube baja Baja un poco Pero aún así sigue teniendo más Más textura ¿Vale? Venga, nos vamos a ir A ver si este lado lo tengo medio caliente Medio frío Bueno, voy a dejar que se enfríe un poquito Os enseño Para la que no ha estado por el otro sitio Porque lo he enseñado por allí Os enseño El segundo proyecto De diciembre De la Creativity School A ver, os enseño este Que fue el primero Este fue el primer proyecto Que hemos hecho En nuestra escuela online La Creativity School Del mes de diciembre También hubo un cajoncito A juego A esta caja Que esa la tenéis también En Esa es gratuita ¿Vale? Lo podéis ver El cajoncito Lo podéis ver gratuitamente En nuestro LGTB Vale Y el segundo proyecto del mes Es Misma técnica Porque siempre Trabajamos Basándonos Sobre la misma técnica Pero con Diferentes variaciones Para poder sacarle Más partido A los mismos productos Con pequeñas variaciones Claro Entonces En esta ocasión He hecho este otro proyecto Que la técnica de base Es la misma Pero con otro tipo De aplicaciones Y otros acabados ¿Vale? Pues venga Eso lo podéis aprender En nuestra escuela online En el mes de diciembre Mira ¿Veis? Ahora ya prácticamente Está frío Y el volumen Prácticamente Ha bajado Muy poco Entonces Sí que baja Pero aún así Tenéis mucho más volumen Que con una pasta De relieve normal Venga Vamos a empezar A hacer Los otros lados Volvemos a utilizar La plantilla De los cuadritos Le vamos a poner Alguna zona También Me he llenado Entre este lado Y el otro ¿Vale? Levanto esto Me lo dejo aquí aparte Limpio un poquito Estos bordes Y esta No voy a levantar Los piquitos ¿Vale? Para que veáis La diferencia Vale Le doy calor Apreciáis como vanizando ¿Vale? Vale Mirad Esta parte de aquí A ver si lo podéis apreciar Le hemos dado el calor Y esta parte de aquí No se lo hemos dado ности No se lo haré No se vejo No se lo haré No se vejo No se vejo Le doy calor No se vejo No se vejo Y ya está. Vale, veis, en esta parte de aquí le he levantado piquitos, con lo cual tenemos otro tipo de textura. Y en esta parte de aquí no le he levantado piquitos. Vale, me voy a hacer esta parte de aquí. Vuelvo a poner la plantilla del mandala. Voy a mezclar un poco más de pasta, que no tengo. Vale, le he hecho un poquito de pintura. Y lo voy mezclando bien. Ahora sí me voy a la plantilla. Y vamos poniendo nuestra pasta. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Voy a hacer una poquita más, que me queda corta. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Vamos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y lo llevo en la espátula, le damos algún toque. Y lo llevo en la espátula. Vale, lo veis, ¿verdad? Venga, le vamos a dar la calor. Le voy a pasar un poco la toallita en algún trozo. Y la voy a secar. ¿Alguna preguntita que queráis hacer? Y mientras seco voy leyendo. Me explico muy bien. No sé yo, ¿eh? Venga, si tenéis alguna pregunta o alguna duda me vais diciendo. Vale, perfecto. Vale, vais viendo, ¿verdad? Veo cómo se infla. Mira. Vale, esta parte ya la tenemos dada con la pistola de calor y esta no. Vale. 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 Buenas tardes. Gracias por ver el video. ¿Te gusta la tele y cómo está quedando? Gracias por ver el video. Pues ya la tendríamos hinchadita. ¿Veis? A ver, es que hace reflejo la luz. Esperad que le doy la vuelta. Y esta parte de aquí también. Vale, tenemos este lateral que le hice piquitos y este otro lateral que no le hice piquitos. Para que veáis la diferencia. Vale, voy a limpiar un poquito todo esto de aquí. Me ha caído pasta aquí dentro. Vale, chicas. Entonces, ¿qué os parece lo que os he dicho antes de luego a las cuatro que están dando el mundial? Nos conectamos y seguimos con ella. Y hacemos, seguimos con la cajita mientras dan el fútbol. A ver qué os parece la idea. Me decís, ¿vale? Así, le damos tiempo a esto que termine de secar bien. Y luego continuamos con la caja. Vale, tú trabajas, pero lo verás grabado. Bueno, ya sabéis, luego queda grabado en la que no pueda conectarse. Pues lo puede ver luego grabado. Vale, así le damos tiempo, ¿veis? A que se seque todo esto bien. Y luego a la tarde echamos un ratito aquí a las cuatro mientras dan el fútbol. ¿Os parece bien la idea? ¿O queréis que acabemos ahora? Lo que queráis. A mí me da igual. ¿Preferís acabarla ahora? El que no te has enterado, corazón, Araceli. Sí, por eso lo digo. Porque como es domingo y hay comidas familiares y todas esas cosas. Digo, pues si queréis, luego a las cuatro. Que empieza lo del mundial. La final, ¿no es, Jordi? Sí. La final del mundial, pues si queréis, echamos otro ratito. Y acabamos de hacer la cajita. Y echamos un ratito aquí juntas. ¿Sí? Bueno, pues venga. Como a todas os parece bien y la que no lo hubiera grabado. Pues luego a las cuatro volvemos otro ratito. ¿Vale? Pues venga, nos vemos dentro de un ratito. Pues a las cuatro. Venga, va. Pues a las cuatro seguimos otro rato con la caja. Venga, hasta luego. Venga, va. 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 va. Venga, va.